En el nombre del cielo, hostido pasada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es el sol, sigan adelante, yo no puedo abrir, no seas un cunante. Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero, me nombré José. No me importa el nombre, déjenme dormir, pues ya se los digo que no hemos de abrir. Hostada que pide, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo. Pues si es una reina, quien lo solicita, como es que en la noche anda tan solita. Mi esposa es María, es reina del cielo, y madre va a ser del divino verbo. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. En el cielo, peregrinos, 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 peregrinos. Noveno día, bienvenidos. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Bienvenidos sea Jesús. Dios creó el mundo como un hermoso paraíso, pero nosotros no lo sentimos cuidar. Vino Jesús, Dios con nosotros, y nos llamó a un cambio de vida, para que la tierra volviera a ser un hogar feliz, la casa común de toda la humanidad. Nos falta mucho por hacer de cada pueblo un paraíso, de cada casa un hogar, donde mora Jesús, de cada corazón, un pesebre para el niño Dios. Pero creemos firmemente que un día todo será una maravillosa realidad. Hasta que nada se pasa al mundo, el Papa Francisco escribe. Toda la creación pasa por el misterio de Cristo, como palabra divina. Esta palabra se hizo carne. Una persona de la Trinidad se insertó en el cosmos creado. Los cristianos estamos de nuevo a acercar el mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo. El Padre es la fuente última de todo, fundamento amoroso y comunicativo de cuanto existe. El Hijo que lo refleja y a través del cual todo ha sido creado. Se unió a esta tierra cuando se formó en el seno de María. El espíritu, lazo infinito de amor, está íntimamente presente en el corazón del universo, animando y visitando nuevos caminos. Al final de la carta al mundo del Papa Francisco, todas estas frases que él nos da, y todas estas enseñanzas sobre la habilidad de Jesús en este mundo, nos llenan de infinita alegría a todos los cristianos católicos. Sobre todo porque todos nos estamos invitados a compartir en su comunidad, a compartir en familia, a compartir como iglesia este momento maravilloso de esta alegría de Jesús, que nos viene a traer esa tranquilidad, esa paz, y sobre todo que nos viene a llamar a que seamos esa luz para el mundo, toda esa luz en plena oscuridad. Él habita entre nosotros y se hace parte de nosotros. Creo que cada uno de nosotros pues debemos vivirle de manera muy especial en nuestros hermanos que nos necesitan, en nuestros niños, en nuestros adultos, en toda esta sociedad, en nuestros enfermos. Debemos compartir con alegría, compartir con ternura, compartir con amor todo lo bueno que Dios nos ha dado en este mundo. Creo que pues para nosotros debe ser ese motivo de paz y de tranquilidad. Estamos invitados pues a vivirle, a sentirte y amarle todos los momentos especiales de nuestra vida. Tenemos tantos momentos especiales de nuestra vida donde tenemos que tener a Jesús. Yo creo que pues estamos invitados a eso. Aquí como familia, sobre todo en este momento. Y pues pedir también en este momento especial en que vive nuestro mundo, nuestra sociedad, vive nuestro país, nuestras comunidades por esta enfermedad para que el Señor pues habita entre nosotros, le pueda dar esa tranquilidad y esa salud a todos nuestros enfermos y a todos nuestros panameños que nos amamos. Y nos queremos así que para el Señor habite en este país. La alegría de su venida es alegría en nuestros corazones. En nuestra familia, pues vivan la santitud de la llegada del Cristo y verdaderamente como debe celebrar que Dios somos nosotros y medio de nosotros. Nos dice el Papa Francisco que Dios nos ofrece la fuerza y la luz que necesitamos para salir adelante Él no nos abandona, no nos deja solos porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su amor Siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos, alabado sea Esta noche no vamos a pensar en los regalos, sino que vamos a preparar nuestros corazones Para que la Navidad sea un hermoso encuentro con Jesús Así será Cantemos con alegría en este día de Navidad El niño Dios nos invita a hacer partir felicidad Cantemos con alegría en este día de Navidad El niño Dios nos invita a compartir felicidad Para que en esta Navidad nos comprometamos a colaborar con Jesús Y a trabajar para renovar nuestra tierra, la pasta común de todos Oremos Oremos al Señor Rogamos, oyemos Para que Jesús, Dios hecho hombre, nos siga enseñando a vivir en armonía con Dios y los hermanos y hermanas Con la naturaleza y con el universo entero Oremos Te rogamos, oyemos Para que celebremos la Navidad con gratitud y alegría Acogiendo a Jesús, que se hizo hombre para quedarse con nosotros Vivo y resucitado hasta el final de los tiempos Oremos Te rogamos, oyemos Todas estas peticiones las elevamos a Dios Padre por intersección de Jesús Salvador Quien nos enseñó a rezar a ti Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágas de tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos sufren No nos debes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Nos dirigimos también a María, la Madre de Jesús Para que su sencillez nos inspire a celebrar la próxima Navidad Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos Amén Desde el rancho campesino Le cantamos al niño Dios Un chorro campesino 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 Porque ha nacido en un niño A eso es tan chocante, Dios, le canta a mi niño, Dios. Hoy en uno de los amores, ahora todos cantan. Porque nuestro niño ya ha nacido de Dios, hoy en uno de los amores, ahora todos cantan. Porque nuestro niño ya ha nacido de Dios, y tuvo un rito, Dios, informó que Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!